¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cuál es la manera correcta en la que podemos llevar a cabo el diagnóstico de manera oportuna, de manera temprana, para que no se presenten las complicaciones propias de dicha patología? Ahora bien, primero que nada debemos de saber qué es la hipertensión arterial. Debemos de conocer cuál es la definición de hipertensión arterial y para ello tenemos que la hipertensión arterial es un síndrome. La hipertensión arterial es un síndrome que va a ser caracterizado por una etiología múltiple, la cual va a estar caracterizada por un aumento persistente de la resistencia vascular periférica, lo cual va a traer consigo o va a estar ocasionando que se produzca un daño vascular generalizado. Específicamente, podemos definirla como la presencia de cifras o niveles de tensión arterial que se van a estar presentando elevados, es decir, mayor a 140 con 90 y que dichas cifras de tensión arterial se van a estar presentando de manera persistente, es decir, de manera sostenida, que van a estar prevaleciendo durante múltiples tomas. Entonces nosotros es cuando podemos decir que nuestro paciente padezca de hipertensión arterial. A su vez, también debemos de tomar en cuenta que hay diversas circunstancias que pudiesen estar provocando que el paciente presente cifras de tensión arterial elevada y es muy importante que nosotros a la hora de hacer el diagnóstico de hipertensión tengamos en cuenta de que no estén ocurriendo esas circunstancias de las cuales en un momento más vamos a estar hablando específicamente. Normalmente los pacientes no saben, no se han dado cuenta de que padecen o que están presentando de pronto en diversas circunstancias aumentos de las cifras de tensión arterial. Estos pacientes acuden de pronto a sus servicios médicos de primer nivel para atención preventiva y de pronto se encuentran con una cifra de tensión arterial que se encuentra por arriba del rango normal establecido y es cuando ellos de pronto pudiesen estarse dando cuenta de que pudieran estar presentando algún tipo de patología. Ahora bien, si es que acuden por un síntoma, generalmente el paciente va a estar refiriendo y refiere a un tipo de cefalea muy característica la cual ellos generalmente la están refiriendo como un dolor de cabeza, un dolor ubicado, una ubicación en la nuca, lo cual nosotros podemos denominar cefalea occipital. Se presentan generalmente, es mucho más frecuente que los pacientes acudan por este motivo a los servicios de salud y bueno, pues es un síntoma clásico, es un síntoma de los primeros síntomas que aparecen cuando los pacientes están presentando este tipo o cuando están debutando o dando sus primeros pasos por la hipertensión arterial. También otro de los síntomas que son muy frecuentes son los llamados acúfenos y fosfenos, los cuales los pacientes refieren como entre lo más frecuente que escuchamos en la consulta. Tenemos también, ya cuando las cifras de tensión arterial se están elevando mucho más o ya se encuentran en un nivel mucho más avanzado o en el cual hay múltiples factores de riesgo que los pacientes presentan para desarrollar esta patología, vemos otro tipo de síntomas tales como el mareo, algunos pacientes pueden referir mareo, debilidad y cuando generalmente empiezan ya a ver más avanzado lo que es los niveles de tensión arterial se empiezan a presentar de forma más alto, pues se empiezan a presentar epistaxis. La epistaxis generalmente son pacientes que llegan a los servicios médicos ya no de primer nivel, generalmente a los de segundo nivel, por presentar sangrado de la nariz, el cual muy probablemente se esté presentando por un aumento abrupto de los niveles de tensión arterial, lo cual está desencadenando que haya rupturas de los vasos más finos, como lo son los vasos sanguíneos que proporcionan irrigación a la zona nasal. Otras complicaciones mucho más avanzadas y son complicaciones las cuales tendríamos que estar previniendo mediante el tamizaje de tensión arterial de manera oportuna, eso es la angina de pecho. La angina de pecho, lo cual los pacientes ya no van a estar presentando estos síntomas que anteriormente hemos mencionado, sino más bien ya se empiezan a agudizar un poco más, como lo son que presentan disnea. Esta disnea ya podría estarnos hablando de que el paciente ya está con un daño tan acentuado que muy probablemente el paciente ya esté cruzando por una isquemia cardíaca, la cual le está provocando que haya una disminución del riego sanguíneo hacia las arterias del corazón, con lo cual se está presentando disnea. El paciente se encuentra disneico y muy probablemente o en algunas circunstancias más avanzadas o en las cuales los niveles de tensión arterial se encuentran muy por arriba del rango normal o muy por arriba de los niveles óptimos, pues ya empiezan a presentar este tipo de cuadro clínico. La hipertensión arterial sistémica se va a estar clasificando en dos tipos. La primera de ellas es la hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática, tal y como la podemos observar acá. Y bueno, pues tenemos un segundo tipo, que es la hipertensión arterial sistémica de tipo secundaria. La hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática, como su nombre nos lo está indicando, pues es el tipo de hipertensión la cual no tiene una causa bien definida para que se produzca, pero más sin embargo, existen múltiples factores de riesgo que pudiesen estar provocando que los pacientes puedan ser más predisponentes para poder desarrollar hipertensión arterial sistémica esencial. Generalmente este tipo de hipertensión se va a estar presentando en la mayoría de los casos. En un 90-95% de los pacientes que nosotros diagnostiquemos con hipertensión arterial sistémica van a ser de tipo esencial, primaria o idiopática, en su gran mayoría. Y la edad promedio en la cual generalmente se podrían ver afectados estos pacientes, la edad iría más o menos de los 25 a los 55 años de edad. También tenemos que generalmente va a estar afectando con mayor frecuencia al sexo masculino. Dentro de los factores de riesgo que pudiesen estar involucrados en que el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial esencial están principalmente el estrés, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, entre otros factores de riesgo que pudiesen estar contribuyendo, tal como el consumo excesivo de sal, que también puede estar influyendo para que el paciente desarrolle este tipo de patología. También la aterosclerosis, los niveles altos de colesterol, bueno pues también pudiesen estar formando parte de la fisiopatología para que se pueda producir la hipertensión arterial de tipo esencial. Por el contrario, la hipertensión arterial sistémica secundaria generalmente se va a encontrar en pacientes que padecen o que están cursando con trastornos renales. Y este tipo de hipertensión la vamos a estar encontrando solamente en el 5 al 10% de los pacientes. En estos pacientes, la causa primaria, la desencadenante para que estén ellos presentando esas cifras de tensión arterial elevadas, va a ser como consecuencia de una enfermedad base, de una enfermedad que está causando que se produzcan esos niveles de tensión arterial elevados. No es en sí que son más o menos los causantes, son las patologías las que están causando que el paciente presente esos incrementos de tensión arterial. Pero que más sin embargo, cuando esas patologías que están produciendo dicha alteración sean tratadas o desaparezcan bajo tratamiento, bajo planes terapéuticos, muy probablemente las cifras de tensión arterial también disminuyan al disminuir la patología de base. Tenemos también aquí, dentro de la hipertensión arterial esencial, uno de los factores de riesgo que estarían siendo primordiales, pues es la obesidad. Se dice que por cada 10 kilogramos de peso que el paciente tiene, su presión arterial sistólica estaría elevándose de 2 a 3 milímetros de mercurio, lo que parecería ser poco. Pero si añadimos que los pacientes pudieran tener una obesidad relativamente alta, pues estos niveles, añadiendose o en conjunto con otros factores de riesgo, pues sí, vendrían a ser muy significativos y vendrían a ser una de las causantes o uno de los factores de riesgo que realmente están predisponiendo al paciente y que están haciendo que el paciente desarrolle dicha patología. También tenemos que el exceso en el consumo de sal, del sodio. Los pacientes generalmente tienen consumo excesivo de cafeína, pues esto nos está refiriendo a los hábitos alimenticios, un desequilibrio, una alta ingesta de grasas saturadas, lo cual va a estar contribuyendo a que haya niveles más altos de LDL y niveles más bajos de HDL, con lo cual estarían contribuyendo a que se presentara aterosclerosis, lo cual también estaría generando estrés endotelial y lo cual también estaría causando daño vascular, añadido al daño vascular que ya está causando el aumento de la resistencia vascular periférica. Todos estos factores de riesgo hacen que el paciente sea mucho más predisponente para desarrollar cardiopatías isquémicas y en determinados casos llegasen hasta un infarto agudo del miocardio o algunas otras secuelas más que también pudiesen estarse presentando. La hipertensión arterial secundaria, como ya lo habíamos dicho, generalmente va a estar causada por otras enfermedades de base. Las otras enfermedades de base que las pudiesen estar provocando, son la enfermedad renal crónica, enfermedades en las cuales se ve afectado el riñón. Si se ve afectado el riñón, pues se va a estar viendo afectados los mecanismos compensatorios que están en el riñón, los cuales se van a encargar de compensar de forma natural o de forma fisiológica los altos niveles de tensión arterial. Y bueno, pues se verían afectados los sistemas renina, angiotensina y aldosterona, que son primordialmente los mecanismos por los cuales el organismo regula la tensión arterial. Obviamente que en la enfermedad renal crónica, pues estos se estarían viendo afectados. También en otra de las patologías que pudiesen estar presentando, pues es la enfermedad reno vascular. La enfermedad reno vascular, pues también estaría el síndrome de Cushing y el feocromocitoma, que son patologías que pudieran que están haciendo que el paciente presente un aumento de cifras de tensión arterial como consecuencia de la enfermedad base. Acá tenemos otra clasificación por medio de la cual, pues estarán clasificando las cifras de tensión arterial en categorías, empezando desde la óptima, la normal, normal alta, hasta la hipertensión arterial sistémica grado 1, grado 2 y grado 3. Y bueno, pues las van a estar clasificando dependiendo de las cifras de tensión arterial, ya sea la sistólica o la diastólica. Ahora como vemos, la categoría óptima nos habla de que hay una presencia arterial sistólica de 120 con 80, y la categoría normal nos habla de que la presión arterial sistólica se va a encontrar dentro de los 120 a los 129, mientras que la diastólica de los 80 a los 84. La normal alta, HASS grado 1, que va de los 140 a los 159 de presión arterial sistólica, mientras que la diastólica va de los 90 a los 99. La HASS, la hipertensión arterial de grado 2, va de 160 hasta 179, con una diastólica de 100 hasta 109. Y por último tenemos la hipertensión arterial sistémica grado 3, en la cual hay cifras de tensión arterial mayores a 180, y en la diastólica, bueno, pues tenemos cifras de tensión arterial diastólica mayores a 110. Hay diversas condiciones que pueden aumentar la tensión arterial de manera transitoria, y dichas condiciones pues son las siguientes. Generalmente los pacientes que refieren dolor, dolor de cualquier tipo, llámese cefalea, dolor de cólico ureteral, dolor de cólico renal, pues todos estos pacientes al referir dolor, muy probablemente sus cifras de tensión arterial se van a encontrar elevadas, y esto no quedaría decir que el paciente esté presentando hipertensión arterial, sino más bien que, bueno, está presentando dicha elevación como consecuencia de estas condiciones. La siguiente de ellas, bueno, pues tenemos también que hay algunos medicamentos, la ingesta de medicamentos simpaticomiméticos, como por ejemplo la fenilefrina, que, bueno, pudiesen estar también elevando la tensión arterial. La epilepsia en su estado posictal, bueno, pues también sería una condicionante, sería una condición para elevarla. Y la ansiedad, los estados de hiperventilación, en los cuales el paciente, pues también podría estar presentando esto. En un proceso hemorrágico agudo, bueno, también habría elevación de la tensión arterial de manera transitoria. Y, bueno, pues también algo mucho más frecuente es la elevación de la tensión arterial durante los estados febriles, durante, cuando el paciente presenta fiebre, muy probablemente haya elevación de la tensión arterial. Y, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que bajo estas condiciones no podemos diagnosticar al paciente como un paciente que padece de hipertensión arterial sistémica. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer el diagnóstico? Es muy importante mencionar esto. El hecho de que el paciente en una sola visita al médico presente una cifra de tensión arterial alta, no quiere decir que el paciente sea un paciente con un diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar al paciente, catalogarlo en una fase de sospecha, en la cual va a consistir en que nosotros debemos de obtener mediciones repetidas de la tensión arterial, no solamente en una ocasión, sino que en múltiples ocasiones. Todo esto para que el diagnóstico sea más conciso. Durante la fase de sospecha nosotros tenemos que estar realizando tres acciones. La primera de ellas es que nosotros debemos de medir tres veces la tensión arterial, todo esto con un intervalo de cinco minutos entre cada toma, con el fin de promediarlas para hacer que esta cifra sea lo más acertada posible. En esa consulta nosotros tenemos que elaborar una historia clínica del paciente, saber cuáles son sus antecedentes. Muy importante saber si el paciente padece de diabetes o en algún momento ha presentado niveles altos de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos son mucho más vulnerables o son pacientes que se van a encontrar predispuestos para desarrollar hipertensión arterial sistémica debido a que pudieran presentar en algún momento problemas renales. Debemos también de evaluar mediante la exploración física si el paciente presenta daño a órgano blanco, que es algo muy importante que debemos de identificar. Todo esto nos va a servir ¿para qué? Para poder identificar si el paciente se encuentra en riesgo o no se encuentra en riesgo de padecer complicaciones que debieran de tener algún tratamiento inmediato. Ahora bien, acá tenemos un ejemplo en el cual, pues bueno, supongamos que tenemos un paciente el cual en su primer cita de consulta pues nos ha resultado con cifras de tensión arterial de 140 con 90. El paciente en esta cita se encuentra en fase de sospecha. ¿Por qué? Porque ya presentó una cifra de 140 con 90. Ahora bien, tenemos que confirmarlo en una próxima cita. Pero lo que le debemos de sugerir al paciente es que en el transcurso de que llega la siguiente cita, que esto va a ser en un periodo aproximado de un mes, el paciente debe de llevar un registro, debe de llevar una bitácora en su casa en la cual, con la cual nosotros podamos ver si el paciente durante todo ese mes tuvo variaciones en su tensión arterial o si esas elevaciones de tensión arterial se dieron de manera aislada. Ahora bien, también en este momento es óptimo, es muy recomendable que nosotros le enseñemos al paciente, le expliquemos cuáles son las recomendaciones básicas relacionadas principalmente con los hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos evitar que este paciente que ya se encuentra vulnerable o que es un paciente que de pronto ya está predispuesto a desarrollar en un corto plazo hipertensión arterial sistémica, pueda disminuir esa probabilidad de ser diagnosticado en fechas posteriores con dicho diagnóstico. Entonces, normalmente nosotros acá hablábamos de que la obesidad era un factor de riesgo muy importante. Entonces, nosotros debemos de sugerir al paciente que debe de llevar diversas acciones, tanto físicas como alimenticias, que lo ayuden a mantener un índice de masa corporal aproximado de 20 a 25, con lo cual sería un índice de corporal óptimo con el cual podríamos mantener a este paciente sin entrar en el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica. Debemos de también orientar al paciente y explicarle que los consumos, que el exceso de consumo de sal en las comidas, sodio, pues es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de patología y que si el paciente está consumiendo altos niveles de sal, pues debe de disminuirlos. Debe de disminuirlos a una cantidad aproximada de 2.5 a 3 gramos de sal al día. También, pues debemos de sugerirle al paciente una ingesta de frutas y verduras en su dieta, en sus platillos. Dentro de esta, bueno, pues podemos mencionar la dieta DASH, que es una dieta especializada para el paciente que presenta hipertensión arterial, por medio de la cual, bueno, pues se ha demostrado que siguiendo esta dieta, pues los pacientes presentan una disminución significativa de los niveles de tensión arterial y bueno, en este caso, mediante esta dieta, los pacientes pueden disminuir esa tensión arterial desde 8 hasta 14 milímetros de mercurio, lo cual, pues son cantidades significativas a través de la modificación de los hábitos alimenticios. Disminuir, por supuesto, las grasas saturadas. Sugerirle al paciente el hacer ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos, medidas por medio de las cuales el paciente puede disminuir desde 4 hasta 9 milímetros de mercurio, que si combinamos estos dos factores, pues bueno, el paciente podría, el paciente puede retroceder ese estado de hipertensión arterial para mantenerse en niveles óptimos y niveles normales. Ahora bien, tenemos el caso de otro paciente en el cual, pues, adquirimos o obtuvimos una tensión arterial de 160 con 100. Bueno, en este paciente debemos devalorar principalmente si el paciente tiene daño a órgano blanco. Hay pacientes que llegan a la consulta y que a pesar de tener cifras de tensión arterial elevadas, no refieren padecer ningún tipo de síntoma o refieren sentirse normales, pero si nosotros hacemos la historia clínica de estos pacientes y continuamos profundizando en cómo ha sido o si ha sentido algún malestar en días pasados, pues muy probablemente el paciente nos pueda estar refiriendo que en algún momento, en días anteriores, pudo haber estado presentando algún dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, de manera aislada. Bueno, eso podría nosotros orientarnos de que sí, es un paciente que muy probablemente pueda estar cursando con hipertensión arterial sistémica y que no ha sido detectada. Para este paciente, en el cual nosotros ya hicimos su historia clínica, ya lo exploramos, pues podemos encontrar que es un paciente sin daño a órgano blanco aparente. Entonces, para este paciente ya no tenemos un mes para verlo, sino que tenemos que disminuir este periodo. A este paciente nosotros tenemos que evaluarlo en máximo dos semanas para poder verificar si el paciente se encuentra en un riesgo, en qué riesgo se encuentra el paciente de desarrollar problemas cardiovasculares. Entonces, en este paciente, pues nosotros vamos a sugerir las recomendaciones básicas que ya hemos mencionado, pero aparte nosotros vamos a estar evaluando la evaluación del riesgo cardiovascular, en la cual, pues nosotros tenemos que adquirir información mediante diversos estudios, tales como una biometría hemática completa, pues tenemos que saber cómo andan los electrolitos séricos, saber cómo andan los electrolitos sodio, potasio, calcio, que son iones muy importantes, cómo está su glucosa plasmática, si es un paciente diabético, o si es un paciente que de pronto es diabético y tampoco lo sabe, debemos también de valorar un perfil de lípidos para ver si el paciente padece de hipercolesterolemia, cómo se encuentran sus niveles de HDL, si se encuentran disminuidos, si los niveles de LDL se encuentran aumentados, pues sería un factor no muy bueno para este paciente, y los triglicéridos tenemos que evaluarlos también. Tenemos que evaluar la función del riñón, cómo es que se encuentran los niveles de creatinina sérica, cómo es que se encuentra la razón albúmina creatinina, y bueno, si quisiéramos valorar también cómo es que se encuentra el estado del paciente a nivel del corazón, bueno, tendríamos que pedirle un electrocardiograma. Todo esto para valorar si el paciente ya comienza a presentar datos de isquemia cardíaca o si de pronto hubiera defectos en la conducción, que es una complicación muy grave en que los pacientes pudieran estar presentando y que esto trajera consigo diversos tipos de bloqueos, los cuales podrían ser mortales, y también verificar si el paciente padece o presenta algún grado de hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, tenemos otro paciente en el cual, pues este paciente ya tiene antecedentes de daño a órgano blanco, y bueno, ¿cuáles pueden ser esos antecedentes de daño a órgano blanco? Bueno, sin lugar a dudas, un electrocardiograma en el cual encontremos hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso sería un daño a órgano blanco en pacientes con hipertensión arterial sistémica. Tenemos que hacer examen de fondo de ojo, y si es un examen de fondo de ojo que se encuentra alterado, esto es un daño a órgano blanco de un paciente con hipertensión arterial sistémica. Tenemos que valorar seis datos de insuficiencia renal, tenemos que valorar cuál es la tasa de filtración glomerular que el paciente está presentando, y tenemos que evaluar si hay proteinuria, si la creatinina sérica se encuentra elevada, y bueno, tenemos que llevar a cabo todo esto y tenemos que saber si el paciente es diabético, porque es un factor muy importante. Los pacientes diabéticos tienden a desarrollar la hipertensión arterial de una manera en la cual puede haber presencia de mayores complicaciones. ¿Por qué? Porque debido a la diabetes mellitus pudiesen estarse presentando problemas a nivel renal, que como ya hemos mencionado, es una parte fundamental encargada de la regulación de la hipertensión arterial sistémica, que lógico que si se encuentra alterada, bueno, pues va a estar afectando también al paciente de esa manera. Y bueno, pues entonces, hasta aquí hemos llegado al final de este video. Espero que haya sido de su agrado y que principalmente haya sido de su utilidad. Y bueno, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse para seguir recibiendo nuevos videos de este y más temas. ¡Gracias! Gracias.